Tiene la cumbia Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre plegarias y esperma sin pasión esperaba El momento sublime de llegarte a querer Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí Oye, que linda cumbia, pa' gozar Hasta las dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana Con deseo Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre plegarias y esperma sin pasión esperaba El momento sublime de poderte besar Oye, que linda cumbia, pa' gozar Hasta las dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana Con deseo Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí Y yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi